¡Hola, ruteros! Estamos en el mágico bosque de Puzzlewood. Somos Silvia e Ismael y esto es Entre Rutas. ¡Comenzamos! Bueno, ya no sabemos si nos acordamos de cómo grabar vídeos, porque hace tanto tiempo que no grabamos un vídeo que esto es nuevo para nosotros. Este es como el primer vídeo del canal. Sí, ha pasado mucho tiempo desde que fuimos de viaje. Nuestro último viaje fue a Italia y ha pasado ya bastantes meses que la verdad es que echábamos de menos poder viajar un poco. Seguimos por aquí por Inglaterra, nos hemos ido a un sitio muy lejano. Estamos en un lugar que está bastante cerca de nuestra casa, una horita por ahí. Así que poco a poco vamos retomando las buenas costumbres. Ahora ya se han levantado un poco las restricciones y ya podemos viajar dentro de Inglaterra, pero bueno, Inglaterra, Gales, creo que también a Escocia. Así que nos hemos acercado aquí al bosque de Din, que es un bosque precioso. Es una zona muy grande para visitar y hay muchos sitios para visitar, pero estamos concretamente en Puzzlewood. Y es precioso, o sea, estamos flipando. Nos encanta. Y bueno, tenemos otra noticia que daros que algunos de vosotros ya lo sabréis, pero bueno, para los que no se hayan enterado todavía, aquí va la noticia. Dentro de poco vamos a hacer una rutera más. Sí, vamos a tener una ruterita. Que se nos añade al grupo por julio o por ahí. Sí, vamos a dejar de hacer un viaje en pareja para hacer un viaje en familia. Y nada, a ver cómo va. Claro. Mucha ilusión y esperando a que llegue. Esperemos que le guste tanto viajar como a nosotros. ¿Te imaginas? Se va a tener que acostumbrar. Que luego nada más que le gusta estar ahí nada más que jugando a Fortnite en el ordenador. Como os he dicho, estamos dentro del bosque de Din, que el bosque de Din se considera un bosque antiguo de los que hay por aquí, por Inglaterra. Un bosque antiguo se refiere a que el bosque no ha sido tocado o explotado durante como mínimo los últimos 400 años. Y antes sí que había sido explotado porque hay restos de minas de los romanos, pero eso claro fue hace 2.000 años. Y se quedó así, bueno, es que si lo veis es espectacular. Una de las razones por las que no ha sido explotado durante tanto tiempo es porque fue una reserva de caza real durante muchísimos años. Esta zona del bosque es una zona privada y hay que pagar una entrada de 7 libras por persona para entrar. Pues tenéis cafetería, tenéis aseo, está muy bien acondicionado, también para hacer picnic, hay un montón de mesas. Y hay una zona también como de granja, donde podéis ver varios animales. Hemos visto burros, hemos visto ponis, algunas vacas de las Highlands. Y bueno, sí, varios animales hay por ahí. Está gracioso. Y también os recomendamos que vengáis con calzado adecuado porque la zona está muy desnivelada, hay muchas piedras y tal, pero está muy bien acondicionado, hay un camino delimitado, que el cual tenéis que seguir, no podéis saltar la valla, aunque hay zonas muy bonitas para haceros fotos, pero por vuestra seguridad y también por proteger el bosque, está así delimitado. Viendo este bosque seguro que os parece como el decorado de alguna película. Y no vais muy desencaminado del todo, porque aquí se han rodado bastantes películas y series. Siendo alguna de las más famosas, la película de Star Wars. También otras series como el Doctor Who, la serie de Merlin, también se ha grabado aquí. Y en la zona del bosque de Dean, no aquí exactamente, pero en la zona del bosque de Dean también se han grabado otras películas, como Harry Potter, por ejemplo. Y no solo películas, también hay que decir que este bosque ha sido inspiración para algunos escritores, como por ejemplo J.R.R. Tolkien, el escritor de El Señor de los Anillos, que era un asilo visitante de este bosque en particular. Como ha dicho Silvia antes, este lugar es un bosque antiguo, porque no ha sido explotado en mucho tiempo, pero no fue siempre así, ya que en época romana, los romanos estuvieron aquí extrayendo carbón y sobre todo hierro, ya que este lugar es un yacimiento importante de minerales ricos en hierro. Y hablando de los romanos, por aquí, por el bosque, así escondidas, se encontraron unas bolsas con hasta 3.000 monedas romanas. Si os fijáis en todos estos huecos y barrancos que hay, esto se cree que antiguamente eran grutas, que con el paso del tiempo, pues el techo ha colapsado y se han quedado así como si fueran desfiladeros. Parece como un cuento de hadas, ¿eh? Sí, tiene una magia especial. Además hay muchísimos pájaros, es súper relajante estar aquí escuchando los pájaros. Y hoy, en un día como hoy, que estamos casi, se puede decir, solos en el bosque, chulísimo, solo para nosotros. Si pasa el bucho queda pequeño, siempre podéis mirar por los alrededores, tenéis más senderos para hacer por aquí, por el bosque de Edín. Tenéis diferentes atracciones turísticas, como el museo del ferrocarril, también os explican un poco sobre la minería de carbón de la zona y muchos castillos. Tenéis también muy cerca el pueblo de Chepstop, en el cual hicimos un vídeo, que os dejamos por aquí, con un castillo muy grande y muy chulo y también muy cerquita la abadía de Tinten. ¿Habéis visto una vez crecer un árbol así? Es como si estuviera creciendo un bosque encima de la rama de un árbol dentro de otro bosque. De esta casita parece que no va a salir en cualquier momento un e-walk y se van a lanzar sobre Silvia. Vamos a atacar. ¡Suscríbete al canal! Toda la vegetación que hay en el bosque, incluidos los helechos y el musgo, da la impresión de que está en una selva tropical, más que en un bosque templado. Pero bueno, hace bastante frío, no penséis que esto es el Caribe. Y toda la atmósfera esta de las rocas, cubiertas de plantas, la cruta donde te puedes meter, así en los pasadizos entre las rocas, parece como de Jurassic Park, parece una película de El Mundo Perdido. Parece que en cualquier momento va a rugir por ahí un dinosaurio y vamos a tener que salir corriendo. El bosque en sí es bastante pequeño, pero los caminos están así bastante intrincados, en forma laberíntica, pasando entre mini cañones y mini valles. Al final el paseo estaba bastante chulo. El paseo dura entre una hora, hora y media. Según el ritmo que llevemos. Nosotros llevamos un ritmo más bien lentico. Llevamos un ritmo lentico, pero también porque estamos haciendo fotos, estamos grabando. Y porque estamos disfrutando y contemplando la naturaleza en todo su espector. Esperamos que os haya gustado este paseo por el bosque de Puzzlewood. A nosotros nos ha encantado, teníamos muchas ganas de volver a viajar, de volver a descubrir sitios nuevos y este lo teníamos en nuestra lista desde hace muchísimo tiempo. La verdad que sí, esperamos poder subir vídeos ya con un poco más de frecuencia, que no haya este parón como ha habido estos últimos meses. Y nada, este es el final del vídeo, pero no es el final de la aventura. Nos vemos en el siguiente. ¡Vamos! ¡Vamos!